Hola, ¿cómo están gente? Aquí su amigo, Optimus Prime. Ya andamos de regreso, y ahora con el tema más original del mundo, un iceberg. Para los que por algún motivo, no sepan que es un iceberg, es, básicamente, un top, pero en diferente formato. Y, sí, bien ya sé que hay muchos icebergs de Transformers, pero quería presentar mi propia versión, sé que debido a que ya llevan mucho tiempo, es probable que ya conozcan algunos de los datos presentados, de todas formas los explicaré, para repasar o para quienes no los conozcan, también quería decirles que este iceberg, no está tan enfocado en lo terrorífico, sino que en datos curiosos y extraños, pero, para los fans del terror también habrá cosas interesantes, en todo caso aquí les dejo el iceberg, para que sepan en lo que van a entrar. Si me lo quieren robar mínimo pido créditos, bueno sin más que comentar, comencemos con el iceberg. Y comenzamos ahora hablando del Transformers favorito de todos, así es hablo de, J.D. Red Knight, que como que no lo conocen, bueno realmente no los culpo, este era un repintado de Galvatron, que salió de forma exclusiva en una tienda china, en 2018, aunque actualmente está discontinuado, y, por algún motivo se encuentra, muy, caro nevay, wow que sorpresa. Esta era una figura que cuenta con un parecido a Bumblebee, pero se vendía con la caja de Cliffyomper, dada esta extraña combinación, los fans llamaron a esta figura Bumbleyomper, luego el nombre se terminó acortando a Bumblebee, lo más interesante es que en 2004, Dreamwave, lo añadió a la franquicia de forma oficial, aunque desde entonces, solo ha contado con roles cortos o simples cameos, llegando a aparecer en, los cómics de I.D.W., Animate, y, en el Mubivers, en los cómics, pero aún así aparece, a pesar de todas sus apariciones, no ha habido ningún juguete de él. La copia de Transformers más conocida, los Gobots, eran esencialmente lo mismo que los Transformers, aunque lo que muchos no saben es, que de hecho Hasbro compró a los Gobots, por lo que han aparecido en muchas continuidades de Transformers, simplemente para terminar muertos de una forma algo agresiva. El único que más se conoce es Bugbite, pues llegó a estar en el show de Netflix. Hotshot. Es por así decirlo el personaje sustituto de Bumblebee, pues hubo un tiempo en que Hasbro, no tenía los derechos del nombre Bumblebee, así nació Hotshot, que participó en Robots in Disguise del 2001, armada, en Ergon, Cybertron, siendo olvidado hasta Rescue Bots, era casi igual de sobreexplotado que Bumblebee, porque era algo popular, pero cuando salió la película todo cambio para este personaje, dado a que la mayoría del fandom nuevo de Transformers vienen de las películas, me pareció interesante recordar a este personaje que se quedó en las arenas del olvido. G1 es el término que se usa para describir a la primera versión de los Transformers, aunque para este video nos referimos a los fans más acérrimos de G1, que normalmente son personas de más de 30 años, que les cuesta avanzar, cualquier cosa que no sea de G1, es odiada por ellos, las películas, odiadas, Robots in Disguise, odiado, The Astuars, odiadísimo, e, e incluso, muchos se quejaban en ese tiempo, pues decían que como podía ser Optimus, Prime un estúpido mono y no un camión. Los errores de animación, no es algo de lo que ninguna obra audiovisual, este libre, pero la que más, errores reconocidos, tiene es, Generación 1, aquí les dejo algunos ejemplos. La wiki de Transformers, es un lugar donde puedes encontrar información de todo lo relacionado con Transformers, lo curioso es que normalmente parece que no se toman muy en serio la wiki, con descripciones graciosas y raras como estas. Normalmente Hasbro para no perder los derechos, del nombre de sus personajes, les ponen nombres a figuras que nada tienen que ver, por ejemplo tenemos el caso de Blackout, que sus versiones anteriores, no tienen nada que ver con el concepto que nosotros tenemos de él, para que vean lo lejos que puede llegar voy a mostrarles otros ejemplos. Aquí tenemos 3 figuras de Blue Geon, que poco o nada se parecen entre sí, pero para no perder los derechos del nombre, se tiene que poner, por más raro que esto quede. Prácticamente parte de la infancia de muchos, los juegos Flash de Transformers se podían encontrar en la página de Hasbro, si bien eran muy simples, para muchos eran super entretenidos, entre algunos de los más destacables serían, el mostrado ahora en la pantalla, Allspark, Highway, Flight of the Bumblebee, que era un juego plataformero combinado con la mecánica typing, un detalle grande, es como usan imágenes de las figuras en el juego. Ahora estamos con el Battle Circuits, que es el típico juego que mientras más rápido apretes las teclas y revientes el teclado ganas, en especial con el último jefe, como podemos ver un gameplay muy intenso. Y por último tenemos el, Mountain Dew Capture the Cloth, que era un juego promocional sobre el icónico, Dispensor Bot, intentando capturar el cubo, el juego es un estilo Metal Gear, pero ahora sí que te conviertes en una caja. Los RPMS, son una línea multifacética de juguetes, dentro de la línea de juguetes Revenge of the Fallen, los más reconocidos son los Hot Wheels de Transformers, que por alguna razón asbro intentó impulsar esta idea, pero, por alguna extraña razón, no le gustó a la gente. Qué raro, ¿no? Luego intentaron hacer carritos a control remoto, pero fracasaron miserablemente. Luego de esto, nunca se volvió a ver, el regreso de los RPM, para bien o para mal. Los, Kyo, son figuras no oficiales de Transformers, que generalmente se desconoce por ser, imitaciones piratas, de figuras ya existentes, con una calidad de plástico dudosa, aunque, pueden llegar a ser interesantes, pues algunas llegan a tomar moldes buenos, que con suerte si la figura tiene una calidad decente, puede ser una figura interesante. El Fan Mode, es cuando una figura, puede transformarse en un modo alterno diferente al que está planeado, que generalmente, es descubierto por los fans, entre algunos de los Fan Modes más destacables, son Soundwave como un microscopio, Galvatron como una pistola, Ravage, como una nave con cañones, y este Fossializer como un trono. Si bien ya todos conocemos a los Combiner, los fans con su creatividad han logrado combinar sus figuras de una manera peculiar, estos pueden caer en la descripción, de Fan Mode, pero lo puse de manera separada, pues considero muy interesante como, es que estas figuras se pueden combinar de una manera orgánica, como por ejemplo, la combinación de Bob Crusader y Brawl del 2007, que curiosamente también se puede hacer otra vez con sus estudios a 10. Ahora tenemos a Elita, Chromia y Arcee, combinadas en este robot mamado, que curiosamente estaba planeado para aparecer en la película, y por último, tenemos a Tigatron y Air Razor. Donde Air Razor, se unía como un propulsor, o una mochila. Transformers, al ser una franquicia popular, ha tenido diversas colaboraciones en diferentes medios y, una de las más destacables es en los videojuegos, recientemente apareciendo en títulos como, Smite, World of Warships, y Top War, donde generalmente los personajes que siempre aparecen son, Optimus, Bumblebee, Megatron y Starscream, en raras ocasiones aparecen otros personajes, pero bueno es algo entendible, dado la popularidad de los cuatro. En una de sus últimas colaboraciones, Transformers, de todas las cosas del mundo, eligieron colaborar y hacerle un Transformers a el cantante colombiano, y E.I. Balvin, aunque su figura ni siquiera es nada especial, solo es un Soundwave, con unos colores más llamativos, por no decir raros, también incluía, a dos cassette, uno de rabaje, y la cervic, nuevo hasta donde tengo entendido, para la comunidad, no fue tan destacable la figura, y pasó algo desapercibida. Grimlock que primero fue mostrado en el juego de Fall Force y Bertron, luego en Robot Sin Disguise, aparece Grimlock, pero aparte de los cambios estéticos, es completamente diferente, a el que aparece en Fall Force y Bertron, ¿por qué? Bueno originalmente el no iba a ser Grimlock, si, no, un Dinobot diferente, pero gracias a Transformers 4, la era de la extinción, Hasbro pidió, que el nombre del Dinobot en la serie, fuera Grimlock, lo malo es que, estos dos son completamente diferentes en personalidad y diseño, pero eventualmente un productor de la caricatura dijo que Grimlock, podría ser un nombre común entre los Dinobots, y que los escritores del show consideran a este Grimlock, como un personaje completamente diferente, del del juego, así que, ahora hay dos Grimlocks en la continuidad de Alignette. Originalmente Kate Jager, el humano que aparece en Transformers 4 y 5, no iba a ser interpretado por Mark Wahlberg, sino que iba a ser el actor, The Rock, quien diera vida a este personaje, lo cual creo que hubiera sido mucho mejor, pero bueno, cosas que ya no podemos cambiar. Como ya sabemos durante la película de la era de la extinción, podemos ver en un momento de la película, imágenes de personajes, divididas con una X, para los que están eliminados, pero al final no pudimos ver todas las cartas, aunque años después en una publicación de eBay, se encontró más imágenes sobre las cartas. Gracias a esto pudimos darnos una idea de los personajes que están muertos y, los que están vivos o perdidos, cool, ¿verdad? Pues realmente estas cartas, están mal ubicadas, ya que en algunas cartas podemos ver que, Leadfoot sigue vivo, cuando en la película, lo vemos morir, también con el Decepticon Long Haul, y pues bueno, como sabemos el término convertido en Igor, por lo que ahora, no sé si confiar en estas cartas. Human Alliance Era una sublinea de juguetes, que venía de Transformers Revenge of the Fallen, que constaba de una figura de Transformers Autobot, y un humano que aparecía en la película, algunos ejemplos serían, Buble de Aesam, Skits y Mikaela, pero luego para Dark of the Moon, ya se inventaban de todo tipo de personajes, e hicieron personajes que ni siquiera aparecen en las películas, por puro remoldeado o repintados, el único que se salvaría sería, el pack de Soundwave con el humano que ayudó a los Decepticons. Ah si, y, también hubo un juego del mismo nombre, para las máquinas recreativas, donde nos cuenta una historia que se ubica entre Revenge of the Fallen, y, Dark of the Moon, donde buscamos un artefacto que causa la destrucción del mundo, bueno es una historia muy genérica, la verdad, aunque lo que puedo destacar de este juego es que aparece Skywarp. Cyber Missions, era una webseries, creada para promocionar la línea de Revenge of the Fallen, que realmente, no es muy buena, si bien su animación no está mal, algo simple pero no está mal, cuando algo está mal hecho se nota. Y mucho, algo curioso de las series es que se supone, que las historias son parte de la continuidad de la película, pero no tiene nada que ver con esta continuidad, también curiosamente en la versión en inglés, Bronco D. Jackson, le pone la voz a casi todos los personajes en las series, desde Starscream, Soul Wabe, Blue Geon, Lockdown, Minwipe, Barricade, Frenzy, y en el caso de los Autobots, a Ratchet y Ironhide. La película del 86, de Generación 1, como muchos la conocerán también por el título, destroza infancias la película, aparte de las varias muertes que ya habían en la cinta, originalmente se tenían planeadas más muertes, primero tenemos al conocido caso de las supuestas muertes de Red Alert, Sideswipe y Trax, esto se puede corroborar por un storyboard, luego también estaría el caso de Shockwave, que muere cuando, Unicron llega a Cybertron, aunque bueno eso ya lo suponíamos desde que vimos la escena, también se supone que en esta escena en lugar de ver a Williak morir, hubiéramos visto a Smoke Scream muerto, lo cual explica por qué luego en otras temporadas Williak aparece y, por último tenemos a Trailbreaker, que se podría haber muerto, en la escena donde los Decepticons escapan. Es un grupo de rock, que está conformado, por Optimus Prime como el vocalista, Soundwave que hace los coros, Megatron el guitrista, y Jazz que es el key guitar, de hecho también Bumblebee formaba parte de la banda, antes era el líder de la banda y originalmente la banda, se llamaba Bumblebee and the Hive, compusieron muchas canciones, pero eventualmente se terminaron separando por las diferencias creativas lo separaron, pero en 2014, fue cuando volvieron a estar juntos. Muchos de nosotros conocemos a Tripticon, nuestro Mechagotsila Transformers favorito, pero sabían que originalmente este eran dos personajes separados que conforman a Tripticon, los personajes que lo conformaban eran Tripticon, y Full Tilt, si no lo ubican es el carro que está en el pecho de la figura, con el tiempo esta idea se dejó de lado, para convertir a Tripticon en un solo robot, y a Full Tilt que cayera en el olvido. Justo antes del lanzamiento de la línea de juguetes armada en 2002, se publicaron cómics de la serie, y entre estos el primer minicómic, que rápidamente se convirtieron en objeto de ira y burla, esto debido a que el cómic original era trilingüe, esto obligó al escritor a incluir diálogos de tres idiomas en pequeños globos de diálogo, lo que resultó en una lectura complicada e involuntariamente tonta, en modo de burla, un fan británico, reescribió todo con diálogos ridículos y crudos, con Hot Shot hablando específicamente sin sentido, y es en esta versión que se saca la idea de que a Hot Shot le encanta la mermelada, porque confunde un gran dispositivo de drenaje de energía verde, que confunde con un contenedor de mermelada, sorprendentemente el chiste tomó popularidad dentro del fandom, más allá de armada, incluso llegando a ser referenciado en una figura, como parte de la línea del 2008, luego también se hizo referencia a su amor por la mermelada en la serie de Rescue Bots. Este era un videojuego de Transformers, desarrollado para la NetJet. Con unos gráficos algo cuestionables, el juego se basaba en traer personajes de diferentes continuidades, ya sea de Generación 1, Beast Wars, Animated, y las películas, también hay mapas basados en diferentes locaciones de estas continuidades, como Detroit de Animated, la base de los Autobots de Generación 1, entre muchos otros mapas, tristemente el juego, terminó siendo un fracaso, porque bueno, casi nadie de nosotros tenía una NetJet, y porque el juego se veía bien culé. Transformers al ser una franquicia grande, también ha incursionado en el mundo de los videojuegos para todas las plataformas, desde sus juegos para consolas y PC, que muchos recordarán como los juegos basados en las películas, o los creados por Hi-Moon Studios, pero una versión que casi siempre se olvida son los juegos de Nintendo DS, pues si bien los mismos juegos anteriormente mencionados salían en Nintendo, su versión era completamente diferente a las de consola, no solo gráficamente, sino que a historia y personajes también, por ejemplo, en el juego del 2007, nos cuenta la historia de una protoforma, que trabaja para Starscream, y cuando cae en la tierra, tiene que ganar la confianza de los demás Decepticons, para poder encontrar la chispa suprema, con el tiempo la protoforma lograr entablar un lazo de compañerismo con los demás, y entra con la idea de que Megatron les ayudara y Starscream solo los traicionara, por lo que cuando la protoforma encuentra a Megatron, Starscream le exige que lo mate, pero la protoforma se niega, revive, y comienza a matar a los demás Autobots, cuando solo queda la protoforma y Starscream, la protoforma se sacrifica para que Starscream no consiga la chispa suprema, pero falla, por lo que Megatron termina el trabajo, y de una vez por todas mata a Starscream, y si pues bueno es así en cada uno de los juegos con una historia diferentes a las versiones de consola. Para sorpresa de muchos o de pocos, tal vez, Transformers, más frecuentemente las películas tiene chistes, que para el día de hoy puedan ser algo ofensivos para ciertos públicos, aquí unos terribles ejemplos. What the heck was that? No sé, el letrado por poco me rompo el culo. English, dude. English. ¿Huh? The symbols, the symbols that have been rattling around? Old school, yo, that, that's like, that's a Cybertronia. Oh, that's some serious stuff like that. They gotta mean something, like a message. Read, you see that? We, no, we, we don't really do much read. Look, we can't sashay them back. Hair growing like a Chia Peck, look at them. I have been a boom. Es normal que para la producción de una película o serie, se tengan bocetos y diseños que no terminen saliendo, pero en el caso de las películas, al ser diseños más, realistas entre muchas comillas, pueden comenzar viéndose algo curseado, comparado al producto final. Originalmente en los cómics de generación 1, al no estar completos los diseños finales de algunos personajes, ciertos personajes en los cómics tenían una apariencia diferente a la caricatura, en este caso nos enfocamos en el Decepticón Soundwave, que en un comienzo, él era de color morado, en lugar de su clásico color azul, pero eso no es todo, porque también tenía una boca en lugar de su máscara de batalla, lo cual honestamente se ve muy curseado, algo similar le pasó a Optimus en un libro guía, pero afortunadamente, luego se corrigió este error cuando se volvieron a publicar los cómics. Transmutate tuvo su primera aparición en la serie de Transformers The Astuars, como una protoforma defectuosa, que se encontró en medio del conflicto de los maximales y los Predacons, si bien en el episodio se nos trata de contar una historia bonita, es algo complicada seguirla, pues para muchos de los espectadores, en especial, a los más jóvenes, pues su apariencia algo tétrica junto con su voz, que puede llegar a ser incómoda, luego el personaje regresaría para otras continuidades, donde tomaría una apariencia más amigable. Aunque muchos no lo crean existen Transformers de todo tipo, hasta incluso de árboles, los Trilicon son un extraño grupo de Cybertronianos de madera que se transforman en árboles. Son capaces de usar sus inusuales modos alternativos con gran efectividad para una emboscada. Ellos son originarios de la continuidad de 2005 de IDW, fueron un experimento del gran arquitecto que involucraba el metal vivo, tal desarrollo produjo lo que evidentemente era un prototipo de Trilicon, un robot de madera que incorporaba una mezcla de circuitos blandos y tejido fibroso. Como muchos ya lo conocerán, Sixshot fue un Decepticón con su primera aparición en G1 durante la tercera temporada, que si bien es breve es lo necesario para recordarlo, pero esto no fue el mismo caso en la versión japonesa del show, pues él tomó un rol más protagónico durante su cuarta temporada como un villano principal, pero para la siguiente temporada, él desaparece sin ningún motivo. Y curiosamente aparece un autobot muy similar a él, llamado Great Shot, por lo que al ver las similitudes rápidamente muchos fans, comenzaron a especular sobre si estos dos personajes eran el mismo personaje, increíblemente la teoría era correcta, ya que Sixshot fue reconstruido en el autobot Great Shot. Originalmente en la línea de Takara de la generación 1, Sideswipe era quien debió ser de color amarillo y, tendría la actitud de Sunstreaker, y viceversa en el caso de Sunstreaker, pues sería rojo. A pesar de esto por algún motivo, cuando se comenzó a emitir la caricatura sus colores, se invirtieron y en ningún momento se corrigió, este error también ocurrió con el autobot Trax, y Ultra Magnus. Cuando generación 1 llegaba a Latinoamérica, especialmente en Brasil, fue donde la compañía Estrela, tomó partes de los derechos para poder distribuir la marca, algo curioso es que la línea se compone principalmente, de un pequeño puñado de moldes de la línea Hasbro, principalmente mini vehículos y young starters, también ninguno de los juguetes o empaques presentaba ningún símbolo de facción, ya sea autobot o Decepticon, pero en su mayoría son moldes que eran más de los autobot, y, todos usaban el empaque de estilo autobot, por lo que es más conocida la compañía, es por su segundo lote de juguetes, conocidos como Optimus vs. Malignus, donde introdujeron personajes tan icónicos como, Saltman X, Saltman Z, y este wey que literalmente se llama Carrera, que es un Clifton Per azul, otro pero esta vez de color menta llamado Sedan, y Bumblebee con vitamina C, para el lado de los Malignus, tenemos a, Cámaro, Hit, y, Pickup, curiosamente, las figuras del Sedan, Cámaro y Pickup de Estrela, también se vendieron en Argentina en 1985, en circunstancias muy inusuales, pero los juguetes y sus nombres, se cortaron manualmente de las tarjetas de la marca Transformers, y luego se pegaron nuevas tarjetas con el logotipo Invasión Galáctica, y el arte de un platillo volador, y como un último dato también este grupo de Transformers, han hecho breves apariciones en los cómics, este guacho es un youtuber de habla inglesa, que principalmente se encarga de hablar sobre las películas, pero él, crea teorías reales, que se basan en hechos o suposiciones con argumentos, rara vez cayendo en la especulación, intentando arreglar el universo de las películas, que como ya todos sabemos no tiene ningún sentido alguno, pueden checar alguno de sus vídeos, son muy interesantes, ya que explica temas o dudas que si bien pueden ser muy obvias en cuanto a la producción de la película, pero él les da un sentido dentro del universo de las películas. Esta iba a ser una película derivada de la franquicia de películas Transformers, fue una de las muchas ideas concebidas por, Akiva Goldsman y sus escritores, se reveló algunas cosas sobre esta película, y en la producción se describía a la película como, en nuestra película Operación Skyfire, vamos a intentar responder a uno de los mayores misterios de la segunda guerra mundial, la trama se basaría que en algún momento durante la segunda guerra mundial, los testigos afirmaron haber avistado un avión fantasma, pero el rumor resulta, que el avistamiento fue posiblemente un Cybertroniano, que luego se revelaría que se llama Skyfire. Como podemos ver en la imagen es había muchos conceptos locos como, espera eso es Megatron, bueno la verdad sonaba como una idea interesante, pero luego del último caballero, ya la gente estaba, muy harta de Transformers, por lo que se tuvo que cancelar. Para la película de Rise of the Beast, podemos ver algo curioso en el diseño de Scorch, porque en la parte frontal de su camión, se pueden ver diferentes insignias de facciones, en algunas de las que podemos ver son sobre la guardia de Elite Autobot, también de Starseekers, Predacons y Maximales, entre muchos otros, lo que sería interesante saber, si todas estas facciones aparecerían en la nueva trilogía. Lo que conocemos como una práctica común en los trailers de Marvel, que normalmente nos muestra una escena modificada para no revelar spoilers, la saga de películas de Transformers, también lo ha hecho en unas cuantas ocasiones, de las más destacables serían, en el trailer del último caballero Optimus, aparece con los ojos de Nemesis cuando mata a Infernicus, pero en el corte final, se muestra a Optimus con sus ojos azules, también en ese mismo trailer aparece esta escena de Optimus, hablando con Vivian sobre la supervivencia de Cybertron, pero esta escena en la versión final nunca apareció. Este fue un juego promocional ubicado en el sitio oficial de Chevrolet, donde controlamos a Autobots tan icónicos como, Avalanche, Aveo, Cobalt, Equinox, HHR, Impala, Silverado, se enfrentan contra, el poderoso e impotente, Mainframe, un Decepticon muy parecido al diseño de Fallen, Cuando Arcee apareció en G1, por algún motivo los creadores sintieron la necesidad, de explicar por qué había una Transformers mujer, en los cómics se nos dice Optimus, es quien ordena que Arcee sea construida, para poder complacer a un grupo furioso de feministas. Si, esto es verdad, obviamente no envejeció nada bien y ni siquiera fue una buena idea para empezar, para que vean que no todo en G1 fue perfecto. Si bien ya sabemos que los Transformers no tienen género, esto no hace que nosotros como seres humanos evitemos asimilar nuestros géneros, en estos robots, por lo que al ver dos personajes que son parejas de un mismo género, entre muchas comillas, por eso podemos considerar que ciertas parejas son gay, en donde más se ha destacado, en los cómics de IDW, Crondon y Rewind, son el ejemplo más grande y más triste por cómo termina su historia de ellos dos. Obviamente los Transformers al ser seres robóticos, que no cuentan con un sistema reproductivo, por lo que esto nos deja la pregunta de cómo se reproducen, la primera y la más lógica que sé, nos viene en la cabeza es que los construyen como podemos ver en G1 al crear a los Dinobots, también existe el Buding, que aparecen en la generación 2 reveló que, después de su creación por Primus, los primeros Transformers se reproducían por este método, una forma de reproducción asexual similar a la mitosis, donde mediante la cual los Transformers, podían reproducirse rápidamente generando una masa de metal líquido energizado desde el interior de su cuerpo, luego esta masa se separa del Transformers padre, para convertirse en un nuevo Cybertroniano, luego en otras continuidades más comúnmente, se tienen a las famosas protoformas, que ha sido el estándar para cuando se toca este tema, por cierto saliendo de los casos comunes, hubo una ocasión en el que Scorponok, crea un bebé orgánico, que incluso tenía un logo de Scepticón en su cara, lo cual es muy raro y estúpido. En los cómics de la película, se nos cuenta cómo The Addend se utilizó como conejillo de indias, para la prueba de funcionamiento de regeneración experimental, básicamente poder regenerarse y curarse a voluntad propia, desafortunadamente para The Addend, no funcionó correctamente y la unidad que se, le puso comenzó a devorar su cuerpo, volviéndolo loco, sediento por repuestos que tomar, la primera vez que se nos presenta es una misión en la que tres Autobots, tienen que rescatar a unos soldados, fue entonces cuando The Addend los encuentra y casi los mata, por suerte logran contenerlo, y lo mandan con Rapture para poder reparar el daño, si bien lo logran salvar llegando a recuperar su habilidad para hablar de manera normal, él se escapa de la base y se pierde todo rastro de él, eso hasta que encuentra a Bumblebee y Sam, donde al sufrir daños en la batalla recuerda todo lo que vivió en el experimento, por lo que regresa a ese modo de loco y hambriento, incluso intentando comerse a Sam, por suerte Bumblebee logra salvar a Sam y derrotar a The Addend, al final su destino nunca fue confirmado, se cree que sigue por ahí, buscando partes, o incluso, humanos. Es un youtuber de habla inglesa, que normalmente suele hacer reviews de figuras, pero normalmente entra en polémica, pues consigue figuras que todavía no están aptas para el público, por lo que en la comunidad de habla inglesa e hispana, se bromea con que él se roba las figuras de la fábrica. Es una terminología que se utiliza para describir, cuando la descomposición del plástico de un juguete, y que se vuelve frágil hasta el punto de romperse en condiciones del mínimo contacto. E incluso en los casos más extremos, se rompen sin siquiera tocarlos o, que se rompen sin siquiera sacarlo de la caja, este horrible fenómeno empezó desde generación 1, pero por suerte durante los últimos años este fenómeno, ha bajado mucho en las líneas más recientes. En el 2014, con motivo del Día de los Inocentes, Respawn Entertainment publicó un trailer donde se mostraba como DLC, a el grandioso Optimus Prime, como un nuevo personaje con todo y su icónica hacha, lamentablemente como mencioné al inicio esto era simplemente una broma del Día de los Inocentes, y yo diría que una oportunidad desperdiciada. Como ya muchos sabrán la serie original de Transformers, se dejó de emitir al final de su temporada 3. Pero en Japón se decidió continuar con la serie, con una cuarta temporada, que curiosamente no se dobló en el idioma inglés, pero si se hizo un doblaje al idioma inglés de manera no oficial, por parte de un grupo de doblaje de Malasia, el cual deja mucho que desear, pues le cambiaron el nombre a muchos personajes, como a Blaster que se lo cambiaron a Billy, y una incoherencia de los diálogos con poco sentido, aquí unos ejemplos. Dick Bot, no puedo creer que escribí esto, es uno de los varios Transformers que se convierten en utensilios de la cocina en Revenge of the Fallen, específicamente es, cuyo nombre completo y oficial es, Dick Bot de Blender Guy, en español sería, algo como Dick Bot el sujeto licuadora, son estos diseños en específico, que hacen que te preguntes por qué el Babers existe. Una práctica muy sucia y ridícula, que pocas personas intentan realizar, donde básicamente se compra una figura y se intenta devolverla, pero en lugar de devolver la figura original, ponen otra figura antigua o algo completamente diferente. En esencia, esto significa obtener una figura nueva gratis, y que la tienda se quede con un juguete viejo, o chatarra completa, que probablemente nunca se venderá. El problema más grande está en que, si bien los niños, los fanáticos y los coleccionistas generalmente saben cómo, se supone que debe ser el juguete que están buscando, por lo que lo más probable es que no elijan un juguete intercambiado, por lo tanto, las víctimas más probables de esta práctica, son los padres que compran un juguete para su hijo, imagínese la mirada en la cara de un niño cuando recibe un, Optimus Prime Studio Series para su cumpleaños, abre el paquete y encuentra dentro un Optimus Prime de Nergon, viejo y roto. Y no, esto no es divertido. Realmente es algo triste y frustrante. La Death Matrix, es una de las muchas, matrices del liderazgo, que hay en los diferentes universos de Transformers, y le pertenece al temible, Nemesis Prime. La historia de este artefacto fue, cuando se corrompió con el tiempo dentro de un Optimus Prime derrotado. A medida que el cuerpo se demoraba, finalmente quedó muy poco de la esencia de Primus en el interior. Usando a Nemesis Prime, el clon torturado de Unicron de Prime caído, Unicron pudo insertar una porción de su propia esencia oscura en el artefacto. Esta arma recién creada, que refleja la relación de la Matrix buena con Unicron, mataría a Primus si alguna vez se abriera en su presencia, lo que sería muy malo. Afortunadamente, Nemesis Prime falló en su misión de hacer exactamente eso, y siguiendo las instrucciones de Overron, Omega Prime, Vector Prime y Sentinel Maximus. Colocaron la Death Matrix, en el casillero de los objetos extraños en lo profundo de los archivos. No se les hace curioso, como es que en todas las películas, siempre los personajes más poderosos, no son los Autobots o Decepticons, siempre son los humanos, en especial el ejército, pero esto ¿por qué? Creo que para muchos no es secreto, el señor Michael Bay es un amante de su país, por lo que es muy común ver que se burle de cualquier cosa no americana. Pero su fanatismo no es el único factor, ya que como las películas, usan material militar, tienen que firmar un contrato, donde no pueden hacer que el ejército estadounidense, se vea mal, o que se vea débil, esto con la intención de manipular a las masas del país, para invitarlos a unirse al ejército, y a el extranjero para ver que son asunto serio, se puede sonar ridículo lo que digo, pero piénsenlo bien y analicen la película cuando la vuelvan a ver. Durante la emisión de la caricatura de, Robots Indies Guys del 2001, en la caricatura contaban con muchas escenas, que nos mostraban la destrucción de la ciudad, por lo que se tuvieron que recortar, e incluso no emitir algunos episodios, esto solo en el caso de Estados Unidos, por la reciente tragedia que había ocurrido en esos años, en Estados Unidos. Ese fue un episodio cancelado de The Astuars, donde las protagonistas de la historia serían solo las mujeres, sería como un estilo de Lady's Night, con A-Raiso, y Blackarachnia, dejando sus respectivas facciones, por una razón u otra, y juntas tiene un conflicto por un tiempo. El episodio nunca abandonó la fase conceptual, porque no encontraban el ángulo adecuado para poder abordar el tema. Es común que para atraer a más público, las series o productos audiovisuales recurran a todo tipo de técnicas, incluso si eso incluye sexualizar personajes, lamentablemente esto no es algo de lo que transformes este exento, ha habido casos anteriores en los que han intentado, sexualizar a Arcee, dibujándole una delantera más voluminosa, pero el caso más destacado tendría que ser el de Flamewar, donde en casi todas, por no decir todas las apariciones que tiene en los cómics, se le dibuja con, unos pechos, que teniendo en cuenta que es un robot, son completamente inútiles, a menos que tu intención sea vender más cómics, mira si hasta le pusieron las rayitas, para simular que se mueven sus. Ah, pasemos con el siguiente punto. La generación 2 fue una secuela de, bueno, generación 1, que consistió de una nueva serie animada, bueno de serie nueva no tiene nada, pues solo eran episodios de generación 1 con una intro diferente, también tuvo una nueva línea de juguetes, pero mucho más importante, tuvo su edición nueva de cómics, los cuales destacan por ser muchos, más violentos que los de la generación 1, realmente a casi todos no les gustó esto porque, no aportaba nada y solo eran cosas ediles y violentas, sin ningún motivo razonable, con personajes muriendo de formas muy agresivas en cada cómic. Este es un cómic de la generación 1, donde vemos la resurrección de Optimus Prime, en la historia se nos cuenta como los Decepticons, tienen la cabeza de Optimus Prime, y Shockwave les manda a los Autobots, una cabeza falsa de Optimus que estaba manipulada, por lo que cuando los Autobots, usaron la cabeza falsa en el cuerpo de Prime, este comenzó a destrozar a los Autobots, incluso casi matando a muchos de estos, pero luego Buster logra recuperar la cabeza original de Optimus, y cuando Optimus se recupera comienza a pelear con Shockwave. ¿Qué es la secuela de Kissplayers? Esta es la secuela de Kissplayers, si esa cosa, por suerte para muchos solo fue publicada en Japón del 2005 al 2007, la historia como su antecesora, es una locura, en un resumen rápido nos cuenta que en el año 2005, Optimus Prime hizo un descubrimiento sorprendente, Teletrahan 1, había sido saboteado, y le faltaban muchos datos importantes, y de información sobre los Transformers, mientras varios de los Autobots entran en pánico, la llamada se envía a la base de satélites en órbita nana, que es comandada por el enigmático, Black Panther Man, a eso no, me refiero a este. Luego para recuperar la información, Black Panther Man envía Teletrahan 15, para viajar a través del tiempo, y el espacio para obtener los datos, que faltan investigando a los Transformers de varias épocas, pasadas y futuras, si, no es la trama más lógica de Transformers, pero por lo menos le doy el mérito, de bajar las cosas indebidas a, comparación de Kiss Players. Ah no, espera, olvídalo. Este es un juguete creado por una tercera compañía, que realmente demuestra lo lejos que puede llegar una compañía, por atraer más público, como podrán ver la figura. Está inspirada en Arcee, con atributos muy exagerados, teniendo en cuenta que es un robot, y que ni siquiera ocupa eso, incluso la figura vino con... Eso. Supongo que para más realismo, lo peor es que originalmente se tenía planeada, que contara con la cabeza original de Arcee, pero luego esto se tuvo que cambiar por motivos del copyright. En la línea de Beast Wars, había un burro, maximal, con el nombre de Prowl, este Prowl es un clon del antiguo con las memorias del original, en 2005, se le dio una historia donde se nos dice que él es, resultado de una fusión de las memorias de Prowl, pide la fuerza vital del humano, Cheechase. Espera que acabo de decir. No, si así dice en el guión, bueno continuemos, luego había otro Prowl, en la misma línea, pero este era un león, y se dice que este es el Prowl original, que seguía vivo por alguna razón. Y luego en 2001, una figura llamada Prowl 2 salió a la venta, sin descripción del juguete. Cuando se le preguntó a Vector Prime, ¿quién era? Él dijo que, este Prowl era un intento para mantener a Prowl vivo, el cuerpo se puso en almacenamiento, por miles de años hasta que los Autobots descubren su ubicación. Sí, no sé, trate de entender la lógica de esto pero no pude. ¿Recuerdan en Generación 1, cuando Megatron mató a Orion Parks, y a todos sus amigos, pero luego, Orion se convierte en Optimus Prime, su novia se convierte en Elita, ¿y Dion en quién se convierte? Por mucho tiempo se ha tenido la duda de quién es Dion, Jazz, Ironhide, Ultra Magnus, bueno pues en la caricatura de Generación 1, nunca nos dicen en quién se convirtió, pues como siempre, llegan, los cómics para intentar darnos una solución, en este caso, nos hablan, de dos Transformers que Alpatreon, intentaba salvar, los cuales eran, Dion, y un personaje llamado Magnus, entonces Alpatreon le dice a Optimus que solo puede salvar a uno, es entonces que, podemos ver la creación de Ultra Magnus, creado en base a las partes de Dion y Magnus. Todos conocemos al personaje de Nitrosus, pero muy probablemente, pocos sepan cuál es el origen de su nombre, bueno más bien sería sobre los dos orígenes de su nombre, en el primer caso su nombre está basado después de una operación militar en contra de Irán, lo cual es el motivo por el cual su juguete, solo cuenta con el nombre Nitro, en su figura, y en el segundo caso de su nombre es que Nitrosus, es el nombre de uno de los perros adoptados por Michael Bay, durante la producción de The Last Night, muy curiosamente al otro perro se le nombró Bumblebee, y de hecho de los dos, el perro Nitro era el más reservado y callado, que curioso, ¿no? Transformers, para llegar a promocionar sus productos, llegan a publicitarlos en diferentes medios, uno de estos son los videojuegos, que lastimosamente son de los primeros en perderse, pues por ejemplo, para el caso de las películas se crearon videojuegos, para promocionarlos ya sea en consolas o en dispositivos móviles, pero cuando la película, ya no es relevante se sacan del mercado, así perdiendo sin aviso anticipado, la posibilidad de jugarlos, esto pasó en el caso del juego móvil de, La Venganza de los Caídos, Dark of the Moon, la era de la extinción, entre muchos otros, también todos los juegos shooters, ya no se pueden comprar en tiendas digitales, porque Asbro, no quiso volver a renovar el contrato con Activision, así perdiendo casi todos los juegos para consolas de Transformers, al menos de manera digital. Este juego iba a ser producido originalmente por Luxuflux, creadores de Revenge of the Fallen, y sorprendentemente no tendría nada que ver con la película, en este juego viajaremos por el espacio en busca de un, objeto mágico de turno, donde tendríamos que encontrarlo antes que los Decepticons, volveríamos a ver al planeta Junqueon y a sus habitantes, incluso ya hasta tenían planeado artes conceptuales, iba a haber, otro planeta con unos árboles gigantes, luego habría, otros planetas con fauna planeada para cada uno de estos, si bien la idea suena muy increíble. Creo que era muy ambiciosa, e genial, desgraciadamente el estudio, tuvo que cerrar por orden de Activision, dejando ahí todas las ideas, perdidas por siempre. Sabemos que Peter Coyen, siempre ha sido como muy unido con su personaje más popular, Optimus Prime, por lo que, podemos decir que Peter puede llegar a entender lo que Optimus sería capaz de decir y lo que no, por eso obviamente cuando encuentra que algo no está bien para el personaje. Trata de mostrar su inconformidad, pero en el caso de la película de Transformers La Era de la Extinción, no pudo hacer que cambiaran un diálogo que se arrepiente de haber grabado, aunque seguramente este no sea el único caso en el que Peter, se arrepentiría de sus diálogos, este es el único que ha mencionado públicamente. Autobots, I have sworn to never kill humans. Big mistake. But when I find out who's behind this, he's going to die. You picked the wrong planet. Give me your face. En la película de Dark of the Moon, no se les hace raro que al único que mata Sentinel Prime es a Ironhide, bueno intento matar a más, pero su objetivo principal era a Ironhide. Incluso disparándole más de una vez a su pecho. Bueno pues hay una teoría, que nos puede decir que, Megatron fue específicamente quien ordenó a Sentinel que matara a Ironhide, pues en el juego de Transformers Dark of the Moon, Ironhide le dispara a Megatron, y lo deja muy dañado, por lo que Megatron dice, por eso cuando se encuentra con Sentinel le pide que mate a Ironhide, algo interesante es que en la versión de Nintendo, Megatron pelea con él, como un homenaje a esta escena. Su primera aparición fue cuando Galvatron, Cyclonus y Scourge retrocedieron a 1986, desplazaron a Optimus Prime, Ratchet y Proulay Lindo. Donde cuando llegaron se encontraron en medio de un conflicto, de dos especies, en el momento que Optimus, ordenó a los Autobots que dejaran de pelear, él sufrió una herida cuando alguien lo atacó, pero cuando la lucha se detuvo, el sueño se desvaneció y todos, se encontraron en el vacío con los parásitos adheridos a sus cabezas, por suerte pudieron escapar de ahí. Cuando Galvatron regresó más tarde, envió a Skips al Lindo. Skips permaneció allí durante varios años, hasta que Galvatron fue destruido por una grieta en el tiempo. Debido a la cantidad de tiempo que estuvo allí, los parásitos pudieron hacer realidad una serie de criaturas horribles. Estas criaturas fueron devueltas más tarde a la tierra, junto con Skips, donde finalmente fueron destruidas por el bien de todos. Pero el limbo todavía sigue ahí, esperando que alguien entrepara controlarlo. Durante la última actualización de Genshin Impact, algunos fans se pusieron a ver entre los archivos del juego, y se encontraron un modelo 3D de Shockwave, en su diseño de las películas, esto es algo muy extraño, pues todavía no se ha anunciado ninguna colaboración de Transformers, y si así fuera el caso, sería muy extraño, que usaran un diseño de las películas, pues normalmente se usan los diseños de Generación 1. Puede que también sea probable, que se haya usado de manera interna por los desarrolladores del juego, como un modelo o broma interna, y olvidaron borrar esto. Como ya bien sabemos, la continuidad Alignette se compone de series y juegos, que nos cuentan una historia en el mismo universo, todo comenzando con War for Cybertron, luego del juego de Fall for Cybertron, llega a la serie de Transformers Prime, que se considera como una de las mejores para muchos, pero cuando la analizas te das cuenta, que no hace nada de sentido en algunas partes, el primer caso es, como Megatron en la serie, descubre, que es el Energon Oscuro por primera vez, cuando en el juego ya lo había visto antes, y había experimentado con este mismo, luego tenemos, que se supone que les paso, a los demás Autobots, que estaban en el arca, durante Fall for Cybertron, podemos ver que se encontraban Jazz, y muchos más Autobots, por lo que es muy extraño, que solo quedarán en el show, Arcee, Bumblebee, Optimus, Bulger y Ratchet. Y mejor ni hablemos de robots Indies Guys del 2015, porque simplemente cambiaron muchas más cosas, en especial, las personalidades de varios personajes, como por ejemplo tenemos a Sideswipe, que en Fall of Cybertron, era alguien más maduro, y no un irresponsable e insoportable, como lo terminó siendo en el show, o como mencionamos al inicio del iceberg, Grimlock. Originalmente en la novelización de la novela de Transformers del 2007, se tenía planeado que Megatron, en lugar de simplemente matar a Jazz, y arrancarlo a la mitad, también se lo iba a comer, lo cual creo que para los niños, e incluso para los adultos, pudo ser algo muy grotesco, teniendo en cuenta que, ya el movieverse es muy violento. Aparte tremendo caníbal el Megatron. Todos sabemos que Optimus en las películas, por lo que más se le conoce, es por ser una representación cinematográfica del Doomguy, matando a todos los Decepticons que ve, pero con Shockwave. Fue algo muy exagerado, no crees Optimus. Pero parece que esta vez, tiene más sentido su ira, si nos vamos a los cómics precuela de las películas, enseña lo malvado que era Shockwave, como por ejemplo cuando Shockwave llega a la Tierra. Se encarga, de no solo, matar a Yoltimas Autobots que estaban en una base Nest, sino que cuando se encuentra con Astro Train, se encarga de matar también, mata a Elita One, mientras habla con Optimus. Y también destrozando la Arce y Cromía. Lo que, en las siguientes ediciones, se muestra como está perdida, le afectó a Optimus Prime, por lo que cuando sabes esto, creo que podemos entender un poco a Optimus en esta escena, solo por un poco. Nunca se preguntaron que hubiera pasado, si los Decepticons ganaban en la batalla de Mission City, bueno, pues de hecho hay un cómic que lo explica. La publicadora Titan, era otra, que también se encargaba de hacer cómics enfocados en la historia de la película, pero estos quisieron hacer algo nuevo, por lo que crearon una continuidad donde Megatron es el ganador, y se encarga de matar a Optimus Prime, por lo que los Autobots que quedan con vida, tienen que escapar junto con los humanos, y con los Decepticons, teniendo la chispa suprema. Toda esta continuidad, se nos cuenta contada a lo largo de 6 cómics, donde se llegan a incluir personajes como, Elita One, Bumper, Springer, entre muchos otros, con diseños, muchos mejores de los que tuvieron en las futuras películas, la historia también nos introduce, personajes humanos, mucho más interesantes que los de las películas. Algo interesante es que la historia también regresó, para cuando salió Revenge of the Fallen. Vaya, hasta incluso hicieron que Mikaela, pasara de la novia de Sam, a una guerrera, mucho más interesante que las películas. Es un personaje originario de los cómics de Generación 1, es un cazarrecompensas, o como le gusta llamarse a él mismo, un, agente independiente del mantenimiento de la paz. La primera vez que se involucró con los Transformers, fue cuando estaba en busca de Galvatron, porque Rodimus le había puesto precio a su cabeza, al final esto le fue en contra de Rodimus, pues Deadhead, trabajaba para Unicron, luego el personaje, sería el causante de la muerte de Shockwave, matándolo con pocos disparos en una manera brutal, curiosamente él ha sido el único personaje de Transformers en salir de la saga, y tener su propia línea de cómics, aunque ya no sería propiedad de Hasbro, sino que sería ahora de Marvel, para simplemente volver a caer en el abismo del olvido. Siendo lo último interesante del personaje, que se enfrentó contra, Hulk, en una ocasión, otro dato curioso es que este personaje, funcionó como la inspiración para el cazarrecompensas, Lockdown. Creo que para este punto. Ya entendemos que estos cómics no son para niños, lo malo es que esto dejó a muchos niños traumados con esto. Si, en un acto de heroísmo Ratchet, intenta destruir a Megatron, por una explosión, pero en lugar de matarlos, los terminó uniendo en una masa de metal irreconocible, pero que todavía tenía conciencia, por lo que se mantiene sufriendo en todo momento, incluso cuando Optimus Prime. Los encuentra el monstruo, toma el arma de Optimus, y la apunta a su cabeza para que acaben con su sufrimiento, Optimus anonadado de la situación, busca a los demás Autobots para separarlos, así terminando de curarlos, pero nunca borrando esa imagen de nuestra cabeza. Siempre ha sido un Transformers que nunca ha destacado en la saga, siempre teniendo un papel muy secundario, pero en las diferentes representaciones que ha tenido, ha causado algo muy extraño, pues se teoriza que el personaje, es exactamente el mismo de Armada, en cada uno de sus diferentes apariciones, para que podamos entender mejor esto, veamos la historia del personaje. Primero tenemos al Sideways de Armada, que era un agente oculto de Unicron, donde al final este termina muerto, pero luego por algún motivo termina, regresando para Transformers Cybertron, donde le cambian el origen y dicen, que era un superviviente del planeta X, y junto con Soundwave, intentan recuperar las llaves Cybertronianas, aunque terminan encontrando su muerte en la batalla de Optimus y Megatron, todo bien por el momento. Pero luego resulta, que en Robot Masters, aparece un Sideways, que aparenta ser el mismo de Armada, pero también parece que es el de Robot Sin Disguise. Luego en Animated, en el albanaco Les Park, nos presenta a una versión, combinada de la película y de Armada de Sideways, y como ya hemos visto antes, nos insinúan que este personaje viene de otra dimensión, aparentando ser el mismo que apareció en Armada, e insinuando que su siguiente objetivo, era el universo de las películas. Para finalizar con este rebotijo, tenemos la vez que, Sideways, se conectó a la página de, pregúntale a Vector Prime, cuando se le preguntó, acerca de quién era, y de su origen, ¿saben que respondió? Tal vez. Transformers, Regeneration One, es una serie limitada, publicada por IDW Publishing, ambientada en una versión de la continuidad principal de Marvel Comics, que está ubicada 21 años después, de los acontecimientos del número 80, que salió en 1991, la historia nos va, contando los últimos conflictos, que llegan a tener los Autobots contra los Decepticons, donde podemos ver, el desgaste que ya muchos tienen por todas estas batallas, dándonos resultados a muchos cabos sueltos durante la historia, personajes cambiando su manera de ser, incluso Shockwave y Starscream, que se alejan de la guerra, y deciden vivir en paz. Aunque también después de tanto conflicto, llegamos a ver una escasez y extinción de los Transformers que conocemos, al punto de que ya solo quedan pocos Autobots y Decepticons, durante sus últimas horas cuando los Autobots regresan a Cybertron, pero lo que encuentran, es un planeta muerto. Después de una última batalla, Hot Rod se queda como el último Cybertroniano vivo, y sin ningún lugar donde poder vivir, él, va al sol, donde va a morir, con la esperanza de que todo haya acabado para siempre, pero lo único que hizo, fue crear otra nueva generación de Transformers. Bueno eso es un super resumen, de lo que son, un montón de cómics, donde incluso regresan personajes como Giaxis de la generación 2, y otros muchos más, si tienen oportunidad se los recomiendo leer. Bueno para los que no sepan, una RG, es un juego de realidad aumentada, o como me gusta describirlo un juego de rol, donde se nos trata de contar una historia por medio de vídeos, fotos, etc. haciéndolo pasar como un evento de la vida real, y pues para el caso de Transformers, tuvo uno, en la película del 2007, y nos explicaba sobre... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué fue esa interferencia? Los Transformers son reales, lo juro, son reales, por favor escuchen, y si no me creen, tengo pruebas para demostrarlo, miren por ustedes mismos. Creo que por fin, pude llegar al fondo, de este misterio, se tiene que saber la verdad, todo comenzó por el sector 7, ellos crearon una marca de juguetes llamada, Transformers, para poder encubrir la verdad, ellos son reales, pueden ser cualquier cosa, me me están viendo, yo no lo sé. Pueden ser mi celular, mi computadora. Ellos están ahí, viéndome, pero no permitiré, que ustedes sigan viviendo la mentira, les contaré toda la verdad. Hace más de 20 años en nuestro planeta, se han encontrado vehículos, como coches, que se transforman, o incluso aviones. Buscando algo, que se llama, la chispa suprema, no sé, si nos quieren matar, con eso, pero descubrí que el sector 7, ha hecho experimentos con esa cosa, gracias a mi amigo en encubierto, tengo imágenes de uno de los experimentos que se hicieron, el 16 de marzo, usaron una pieza de maquinaria, que cobró vida, creando a, un monstruo, que escapó, y logró matar al investigador líder. No se sabe el paradero actual, de ese monstruo. Pero eso no es todo, concebí, este video, de la misión a Marte, que nos dijeron fue fallida, pero ahora verán la verdad, que nos estaban ocultando, todo este tiempo. No solo les basta, con ocultarnos esto, también han estado combatiendo estas cosas, pero ni siquiera podemos hacerles frente, este es un video, que me llegó hace unos días, sobre un grupo de soldados en el desierto, tratando de encontrar a uno de ellos, pero llegó su trágico destino, después de encontrarse esto. Desde el año 2007, se han reportado muchos más casos, de avistamientos, que quieren de nosotros estas criaturas, porque, siguen llegando al planeta, y que podemos hacer para defendernos ante ellos, sé que están ahí, se esconden para matarnos, y tomar nuestro planeta, pero no estamos listos para esto. Que Dios nos ayude. Recuerdan como en Transformers la era de la extinción, los humanos estaban cazando a los Transformers, para desmantelarlos y usar su tecnología, genial, porque ahora los cómics usaron ese concepto, y lo hacen, el doble de gráfico, esta vez es, la historia del pobre, Blitzwing, antes de poder escapar de una batalla contra los autobots, es interceptado por un avión de los humanos, y termina inconsciente. Después de un largo tiempo, al despertar se encuentra con su peor destino. Con la esperanza de poder descubrir la anatomía de los Transformers, la corporación, MASK, dirigida por el señor, Miles Mayhem, director y líder, de la compañía, su objetivo es construir armas que sean efectivas, para destruir y detener a los Transformers, junto con su invasión en la tierra, pero de una forma sumamente inhumana, debido a que usaron métodos, sumamente dolorosos, y lo peor de todo es que lo hacían, mientras Blitzwing, seguía con vida haciendo, que viviera todas las operaciones, mientras él suplicaba por que lo mataran. Pues, preferiría morir, antes de seguir, en ese infierno que estaba viviendo, con toda esta tortura, que sufrió Blitzwing, se pudieron crear vehículos, con armamento pesado. Con estos coches super avanzados, los humanos intentan capturar a más Transformers, y en eso lograron capturar a Kopp, pero logró escapar, de las manos de la compañía MASK. Mientras que Blitzwing fue olvidado, esperando a que alguien pudiera matarlo, para acabar con su sufrimiento. Nunca se han preguntado, por qué no existe, un combiner, de los Dinobos. Bueno, técnicamente ya existe, pero, lo omitiremos para esta ocasión. Regresemos al 2004, en la venta de los DVDs, de la segunda temporada, de Transformers Generación 1, se incluye un cómic, pero, se ve sospechosamente raro, con un estilo de arte muy deprimente, comienzas a leerlo, la historia nos cuenta, como los Autobots, están sufriendo enormes pérdidas, están siendo acabados, y masacrados por los Decepticons, pero en un momento de valentía, nuestro Dinobob favorito, Grimlob, llama a, todos los demás Dinobots, para poder hacerles frente a los Decepticons, intentando combinarse, pero al no estar diseñados, para este tipo de funciones, los tiene que hacer de manera, manual, cortando extremidad, por extremidad, arrancándose cable, por cable, todo este esfuerzo, solo para lograr crear, la perdición de este universo. La bestia, había surgido, pero, un Combiner, totalmente deforme, con una asimetría, en las partes de su cuerpo, al nacer, su único pensamiento era matar, al principio derrotó a los Seekers, con extrema facilidad, luego se enfrentó a Bruticus y Devastador, al mismo tiempo, pero esto no era nada para la bestia, cuando solo quedaba, Menasor, para darle frente, la bestia lo agarra y lo rompe a la mitad, como si de papel se tratase, luego de encargarse, de todos los Decepticons, la bestia, sin ningún objetivo más que matar, busca a los Autobots. Y como era de esperar, Optimus intenta razonar con él, pero esto es en vano, pues cuando vemos la mente de la bestia, podemos ver, que no queda más que cabezas en agonía, y dolor, que su único pensamiento que muestran, es la muerte de ellos mismos, y de todos los seres. En ese mismo momento, todos los Autobots restantes, se suben al remolque de Optimus, para escapar de ahí, pero, no tarda mucho para que la bestia, los descubre, e intenta matarlos, en un momento los logra alcanzar, rompe al remolque matando a muchos de ellos, en un plan desesperado, los Optimus manda a la bestia, hacia un risco, donde logra, hacer que los dos caigan, pero por suerte, Optimus es salvado por Skyfire, dándole un fin certero, a esta bestia. Pero si recuerdan, les dije que, esta bestia traía, el fin de este universo, pues parece que aquí, nunca habrá un final feliz, pues poco tiempo después, el poderoso Unicron, donde terminó con toda la vida, que, quedara en el universo. Así terminando con este universo, de una manera muy oscura. Regresando a los cómics de las películas, ahora veremos algo de lo más tétrico, que nos ofrece. Para ponerlos un poco dentro de contexto, durante los acontecimientos de Transformers 2007, hay una historia aparte, sobre supervivientes autobots, que se encontraban luchando, contra los Decepticons, en Cybertron, y entre ellos, estaba, Arcee. Debido a, que ella era muy hábil, representaba un peligro, hacia los Decepticons, por lo que su captura era inmediata, es por eso, que durante una misión, la nave de Arcee, es atacada por Tundercracker, y mientras Arcee, se encontraba saliendo de los escombros, podemos ver como llega, Tundercracker, para capturarla, mientras que, Arcee no puede hacer nada, debido a sus heridas, solo puede ver, hasta que pierde el conocimiento. No es hasta que, se despierta, cuando poco a poco comienza a recuperar la conciencia, y al ver a su alrededor. Pero siente algo extraño. No se siente normal, hay algo diferente. No es hasta que ve a su lado, y descubre la horrible tragedia. Horrorizada de ver que su cuerpo original, se encuentra destrozado, en una mesa de operaciones. Al volver a ver, lo que hay a su alrededor, puede ver que su compañeras, Elita One, y Cromia, Nian, una apariencia diferente a la normal, eran completamente iguales, hasta en un momento, ellas llegan, a poder ver, las memorias de las otras, ya que, sus mentes, se habían combinado, no es hasta que el Decepticons científico, conocido como Flatline, que les cuenta la verdad de su experimento, él tenía planeado, crear una especie, de Transformers, que contarán, con una mente colmena. Sin duda uno de los destinos más oscuros, para un personaje como Arcee, y uno que dudo, vuelva a repetirse en la actualidad. Morgan Meets The Eyes, es sin duda una de las mejores, cosas que han salido de los cómics, pero a pesar de tener, mucha violencia, y ser muy oscuro, no es, necesariamente, algo terrorífico, aunque todo esto, cambia cuando, la historia nos presenta a nuestro amable y carismático amigo. Sonder, este, desgraciado, es de lo más retorcido que hay, él es un nemo cirujano, al igual que Crondom, pero, lo que a Sonder, le gusta, es matar. Por lo que cuando, llegó a la nave del grupo, Lost Light, algo horrible iba a ocurrir, así que, sin demora alguna, él, comienza a matar a todos los presentes. Para matarlos, cuenta con su repugnante habilidad, que le permite, expulsar todos los órganos de sus víctimas, dejando un cadáver expuesto. Lo primero, que se encargó de hacer, es dejar la nave en un bloqueo, para que nadie pueda escapar. Ver como es que, Sonder, comienza a perseguir a los tripulantes. Claro que no ayudó, que había muchos, colores oscuros, que solo hacían que, este desgraciado, se viera mucho más terrorífico. Por suerte los tripulantes, pudieron terminar con él. Pero nunca pudieron salvar, a todas sus víctimas. Ah pero hay algo que no les conté, Sonder, era un autobot, así que, si hizo todo eso siendo un autobot, no quiero imaginar lo que hubiera podido hacer, si hubiera conocido a los Decepticons. A ver, The Last Stand of the Wreckers, es difícil de mencionar, pues debido a que los cómics son muy extensos, aparte de ser algo de lo más oscuro de la saga, pues esta serie nos presenta, muerte en cada hoja, y situaciones sumamente sádicas. Si no me creen primero, tenemos la situación en la que Overlord, simplemente obliga a dos bots, a que tengan un combate a muerte, solo para poder entretenerse. También está la vez, que tiró a Fortress Maximus, hacia un grupo de prisioneros, que terminaron despedazándolo pieza, por pieza. Sin duda una de las escenas más tétricas de esta primera parte, es la escena, de la tortura. Donde el grupo de Wreckers, se encuentran atrapados, por Stalker. Donde este último, comenzó a torturar a uno de los Wreckers, mientras que, Impactor y Springer, eran forzados a ver, todo lo que pasaba, cuando Stalker, terminó de torturar a uno, paso con el otro, quien era Impactor, por suerte para él, justo antes, de que Stalker pudiera empezar. El resto del grupo, logra encontrarlos y salvarlos. Para desgracia de Stalker, los Wreckers, le dejan un destino, igual de doloroso, que le dejó a su compañero. Oh pero no hemos terminado, recuerdan que les dije, que este cómic, es muy extenso, pues esto se debe a que son tres partes, y ahora vamos a hablar de, Sin Soft Wreckers, la secuela de este majestuoso cómic, aquí la historia se basa, en que los Wreckers, tienen que rescatar a Praul, que se encuentra capturado por tarántulas, donde se encuentran en una dimensión, llamada, The Noise Maze. Y a diferencia de su antecesor, este cómic, si, está diseñado para ser tétrico y tenebroso. Si bien este cómic, igual cuenta con un montón de momentos tétricos, los que más destacó, son la vez que, Stakeout, el único del grupo, que no era un sádico asesino, termina aplastado, gracias a Tidal Wave, y poco tiempo después, termino muriendo desangrado. Pero lo que yo creo, que lo más tétrico es la historia de, Roadbuster, al principio lo que nos cuentan es que Tarántulas, manipulaba a Roadbuster, haciendo creer a Roadbuster, que habían bosses en su cabeza, esto primero causó, que matará a sus alumnos, debido al control mental de Tarántulas. Luego al cerca del clímax de la historia, él trata de enfrentarse a Tarántulas por sí solo, para que sus compañeros escapen, tiempo después vemos como salió victorioso Roadbuster, pero algo extraño le vuelve a suceder, vuelve a escuchar esas voces de nuevo, pero también siente algo, algo moviéndose dentro de él, no es hasta que todo ese ruido, se detiene, y entonces, Ok, originalmente este punto, serían tres diferentes, pero debido a que los tres, están conectados, los decidí juntar en uno. ¿Se acuerdan de Sunstreaker? ¿No? Bueno no los culpo, el pobre, nunca ha tenido el suficiente protagonismo, pero que creen, que si les digo, que en la única historia, que ha tenido protagonismo, es cuando, peor eva. Otra vez, nos remontamos a los inicios, en los cómics de IDW, donde nos cuentan, que Sunstreaker, fue uno de los primeros autobots, en llegar a la tierra, cuando llegó con Prowl y su equipo, por lo general, su estadía en la tierra, fue regular hasta cierto punto, pues él, siempre se consideró mucho mejor que los humanos, pero, a pesar de lo que él creyera, siempre estaba dispuesto a ayudar. No es hasta, que durante una misión, él es atrapado, junto con su compañero humano, Hunter, ellos dos fueron capturados, por la malvada empresa llamada, Machination, que está dirigida por más ni menos, que el mismísimo Scorponaut, donde, el científico loco, comienza a experimentar con la tecnología Headmaster, por lo que al pobre de Sunstreaker, lo comenzaron a despedazar. Pieza, por pieza, parte, por parte. Todo esto, para poder crear clones, Headmaster de Sunstreaker, y para poder destruir a los autobots. Pero también, empezaron a experimentar, con el pobre de Hunter, para comenzar a convertirlo en un Headmaster, pero por suerte, para él, logró escapar a tiempo, gracias a una copia de Sunstreaker que quedaba, debido a sus habilidades, de Headmaster, pudo escapar exitosamente, luego de su escape, se enfocó en tratar de buscar pistas, y hallar la ubicación de la verdadera cabeza de Sunstreaker. Eventualmente logran encontrar la cabeza, y consiguen obtener, la luego de pelear contra Scorponork, luego de traerlo con sus compañeros autobots, y hacer que Ratchef pudiera, restaurar a Sunstreaker. Pero al regresar, Sunstreaker, no se sentía bien, se sentía, inferior, se encontraba enojado, como es que unos seres inferiores, a él, pudieron torturarlo, como pudieron convertirlo, en un simple experimento, por lo que todo esto, le dejó secuelas, que lo llevaron a tener un odio inmenso, hacia los humanos. Esto tristemente llevó hacia, la traición de Sunstreaker, pues él hizo un trato para que los autobots, fueran obligados a dejar el planeta, pero solo con la condición, de hacer sufrir a todos los humanos. Entonces al día siguiente, los autobots son emboscados, y capturados, siendo obligados a dejar, el planeta tierra. Mientras los autobots, se encargaban de buscar un plan, en la tierra, se había desatado, el infierno, con muerte por todas partes. Pero entre todo este desastre, ¿qué le pasó, al pobre de Hunter? Bueno pues, a pesar de sus acciones, los Decepticons lo encuentran, más específicamente el científico, Bombshell, quien al ver la tecnología de Scorponok, se encuentra interesado, en experimentar con Hunter, por lo que termina capturándolo, haciendo experimentos, igual o peores de los que tuvo, Sunstreaker. Regresando a Cybertron, los autobots, tratan de buscar al culpable de la situación, por lo que Ironhide, culpa a Mirage, debido a que actuaba de manera sospechosa, por lo que sin pensarlo, comenzó a golpearlo brutalmente, mientras que Sunstreaker veía arrepentido, pero no bastando, con el problema de regresar, también tienen que defenderse, de una ola de Insecticons, por lo que Sunstreaker, en un acto de redención, les cuenta a los demás, que todo esto fue su culpa, y que se ofrecía a detonar el puente, de manera manual. Por lo que hasta ahora, lo último que veremos de él, será su redención, para salvar a sus compañeros. Pero lamentablemente, la historia todavía no ha terminado, pues tiempo después de que los autobots, logran regresar a la tierra, Sideswipe, se encuentra, con un cadáver viviente, que alguna vez fue un joven conocido como Hunter, por lo que para terminar esta historia, de una vez por todas, Sideswipe, decide terminar con la miseria de Hunter, de una vez por todas, siendo, lo último que escuchamos, el último grito de dolor de Hunter. Así cerrando, este oscuro episodio, entre los humanos y los Transformers. Todos sabemos, que la producción de una película, no es fácil, en especial las películas de Transformers, que cuentan con muchas explosiones, a muchos les encanta esta escena, pues cuenta con un montón de acción, y efectos especiales, pero también se le ha criticado, por utilizar escenas, de otra película, en este caso, la película de la isla, que también fue dirigida por Michael Bay, pero nunca se han preguntado, por qué las reutilizan, bueno pues hay un motivo, muy oscuro detrás de esto. Durante la filmación de la película. La stunt, llamada Gabriela Zedillo, que era un extra en el set de filmación, durante las grabaciones, de las escenas de acción. Le ocurrió una tragedia, donde, sufrió una lesión en la cabeza, mientras conducía un automóvil, durante una acrobacía, en el set de la película. Si bien los informes de noticias locales, dicen que Zedillo fue golpeada, por un cable, que partió y cortó su automóvil, los representantes de Paramount, le dijeron a los medios, que su automóvil, no estuvo involucrado en el stunt, y un accidente extraño, debió haber causado la herida. Al hacer una inspección mayor, se descubrió que, el cable de acero, entre los dos vehículos se rompió, luego giró, atravesó el auto de la mujer, y le cortó la cabeza, por suerte, no murió debido al accidente, aunque se desconoce, cómo se encuentra, hoy en día. Y quieren saber lo peor, de esta horrible situación. Los coches, que utilizaban los extras, en su mayoría, eran de ellos mismos, y no eran coches, que el estudio, les diera. Creo que esto, es lo más oscuro, que tiene la franquicia, y creo que todos, podemos estar de acuerdo, que esto es mucho peor, o más oscuro, que ver cómo se pelean, dos robos. Luego de un mes de trabajo. Por fin ya les pude traer este video, para ustedes, espero que todo este trabajo, les haya gustado, si es que, siguen viendo el video, hasta este punto, o te dormiste, o te gustó el video, por lo que en verdad agradecería, si me dejas tu like, o que comentes, sobre que te pareció el video. Espero que te haya gustado, ya dentro de poco, subiré más videos de Transformers, y de otros temas, como videojuegos, por si les interesa, claro. Yo soy Mr. Nubi, espero tengas un gran día, tarde, noche, cuídense, adiós.